Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre el sistema de inventarios. Mi nombre es Rodrigo López y en esta oportunidad vamos a ver información general sobre el sistema. Vamos a proceder a abrirlo dando doble clic sobre el icono. Ingresamos el usuario a la contraseña. Originalmente el usuario es administrador y la contraseña máster. Una vez dentro del sistema vamos a analizar cada una de las opciones brevemente. Esta parte de acá es el menú. Aquí se nos muestran varias opciones. Por ejemplo, selección de compañía permite seleccionar una compañía diferente a la cual está seleccionada en el momento. Por ejemplo, aquí podemos ver arriba que dice Abastación de las empresas de S.A. Entonces, con seleccionar compañía podemos seleccionar otra compañía. Respaldo de datos permite hacer un respaldo de la información del inventario. Recuperación de datos de compañía permite recuperar la información de la compañía. Recuperar datos de inventario permite recuperar la información de inventario, de algún respaldo anterior. La opción de imprimir muestra todos los reportes y con salir nos salimos. Vamos a ver aquí en mantenimiento tenemos compañías que se pueden crear compañías, modificar o eliminar compañías. Proveedores, igual crear proveedores, modificar o eliminar proveedores. Modegas, igual crear las bodegas, modificarlas o eliminarlas. Categorías son las familias de los productos, podemos crear, modificar o eliminar categorías. Unidades de medida, las unidades de medida usadas por el sistema, como kilogramos, metros, centímetros, etc. Podemos también crear unidades de medida, modificar o eliminar. Y productos, pues crear nuestra lista de productos, modificarlos o eliminarlos. Combo, son unión de varios productos. Aquí se pueden crear los combos y agregar los productos que se deseen al combo. Existencias, podemos crear o digitar la existencia de cada producto por separado. Pedidos es para solicitar una cotización de mercadería o productos que necesitamos en inventario. Y órdenes de compra, para elaborar órdenes de compra. Que puede ser sobre un pedido solicitado. Las entradas, entradas de mercadería a la bodega, pueden ser entradas directas a través de una factura de compra. O entradas que se originan a partir de una orden de compra. Las salidas, salidas de bodega, que pueden ser por diferentes conceptos, como traslados de mercadería entre bodegas, desperdicios, desperdicios, desechos u otro concepto. Precios, permite elaborar listas de precios de los productos para diferentes clientes. Importaciones, para realizar toda una importación de, o el cálculo o el prorrateo de los costos de una importación. Se pueden dar entrada a los cargos. Pueden agregar cargo, modificar o eliminar. Cargos a la factura. Como fletes, polis, bodega, etc. Agregar facturas de productos. Agregar los cargos a una importación. Liquidar la importación e imprimir las importaciones liquidadas. Con la opción de cereales, podemos agregar números de cereales a los productos. Especialmente cuando se trata de productos electrónicos, como computadoras, etc. Que tienen números de serie, se le pueden asignar números de serie a los productos. O a los subproductos de un producto. Promociones, para elaborar o confeccionar promociones por tiempo limitado. Y productos por promociones, para agregar los productos a la promoción. Tipos de cambio. Todo lo relacionado con moneda y tipos de cambio. Lo que es mantenimiento, como crear nuevas monedas. Modificar o eliminar. Y meter tipos de cambio de diferentes fechas. En misceláneos tenemos levantar saldos iniciales. Aquí es donde se levantan las existencias iniciales de los productos. Cuando arrancamos con el sistema. Modificar precios permite modificar los precios de un producto. O de los productos, perdón. Por categoría o por producto. Ya sea porcentualmente o cambiando el precio. Toma física alimentaria para revisar la toma física. O el conteo de los productos que hay en bodega. O en las distintas bodegas. Liquidación de facturas en backcorder. Cuando se han vendido productos sin existencia. Y llega a la mercadería. Con esta opción se pueden liquidar las facturas que se encuentran en backcorder. Para registrar las salidas de esa mercadería. Consultar existencias de un producto. Cierre mensual. Bueno, la consulta de existencias, perdón. Nos da, muestra la existencia del producto en las diferentes bodegas. El cierre anual permite hacer un cierre una vez al año. Normalmente en septiembre. Se cierra el inventario. El sistema levanta los saldos. Y todos los movimientos se eliminan. Dejándose una base de datos para consultas. Y conciliación con contabilidad. Me permite realizar los ajustes contables necesarios. Para que el inventario concuerde con los registros contables. Eliminar productos. Me permite eliminar una lista de productos. O escoger productos de una lista para poder eliminarlos. Tienen que ser productos que no han tenido movimientos. Y no tienen existencias. O especialmente que no han tenido movimientos. Configuración. Permite realizar la configuración. Que es la parametrización del sistema. Con todos los parámetros. Números de factura. Números de cuenta contables, etc. Y la parte de seguridad. Todo lo relacionado con la seguridad. Como es el cambio de contraseña del usuario que ingresó. Creación de usuarios. Modificación o eliminación de usuarios. Asignación de permisos. O modificación de los permisos asignados a un usuario. Y la configuración de los permisos generales. Como asignar donde queremos que pida clave o donde no. Y consultar la bitácora. Que es todos los movimientos que se han realizado en el sistema. En la parte de ayuda tenemos a CERCAD que nos muestra el número de serie y la versión del sistema. Y solicitar la ciencia remota nos permite generar un ID o una contraseña para que nos asistan remotamente. A través de TeamViewer. En la parte de abajo encontramos, bueno, las opciones que ya venían arriba también están acá. Como bodegas. Para crear bodegas. Categorías. Mantimiento de categorías. Mantimiento de medidas. Mantimiento de productos. Mantimiento de existencias por producto. Confección de pedidos. Orden de compra. Entradas a la bodega. Salidas y todos los reportes.